A la derecha de David, espera el bote, ahí va a smashar, espera el movimiento de Rafa y por el lado opuesto atacó perfectamente. Bueno, sigue la presión de nuevo de Ferrer, recordemos que en el saque anterior de Nadal tuvo un 15-40 que no consiguió aprovechar, aquí llega el Dius. Sí, en el saque de Rafa, muchas veces, a mi gusto, a mi parecer, cae, él se tira la pelota y su cuerpo cae hacia un lateral, hacia un lado y el brazo va hacia adelante, yo creo que todo tendría que ir a una, cuerpo y brazo, y caer un poquito hacia adelante, un metrito hacia adelante de pista, no hacia un lado como muchos les cae. Ahora lo ha hecho mucho mejor. Qué bueno ese revés cruzado de David, pues la constancia de Ferrer está ahí, a prueba de bombas, vuelve a tener punto de break, viniendo desde atrás del 40-15. Sí, y una vez más, que Rafa no se está sintiendo muy a gusto, igual que le pasó en el día de ayer. Con su derecha no está haciendo demasiado daño, como lo suele hacer, y también, pues bueno, enfrente tiene a uno de los jugadores más sólidos que hay en tierra batida, que te concede pocos errores. Ahí la dejadita, pasa la bola, Magistral Ferrer, empate a dos. ¿Cómo ha reaccionado David? Se beneficia de ese servicio tan tímido de Rafa. Bueno, hemos pasado el descanso a esto, y como pasa habitualmente con los rivales de Rafa, llegas a un descanso con un break en contra y puedes pensar, ya empezamos, pero Ferrer está ahí de nuevo. No, no, él siempre va a estar ahí, él tiene su ritmo de partido, y a lo que decíamos antes en Plató, si tú bajas un poquito, él te pasa por encima. Y me da la sensación de que veo a Rafa un poco lento de piernas, quizás también está causando un poco el cansancio, el partido de ayer fue muy duro. Acabamos bastante más tarde. Acabamos más tarde, efectivamente, y un poco como si tuvieras piernas un poco más pesadas. Ahora, sin embargo, es David el que estrelló la pelota en la red. Nada, 15. Qué diferencia. El primero saque es el porcentaje y Ferrer con un escasísimo 21%. Pues ahí se queda atascado de nuevo. 0,30. Sabe, sabe y tiene que ir al ataque y sabe que sus golpes, para hacer daño, pues tiene que forzar un poquito más, si cabe, de lo normal, contra Rafa Nadal. Y eso... Uff, qué maravilla de Drive ahora, marca de la casa de Nadal, que quiere poner otra vez las cosas en su sitio. Aplaude, Bono. La cual ya hemos visto antes, al cantante de U2, siguiente en directo, esta gran final. Me ha dicho Bono Bola. Y esa derecha paralela, la tiene que emplear mucho Rafa. La tiene buenísima y sorprende muchas veces. Qué buena ha sido ese revés. Como decías tú, Alberto, al inicio del partido, con el revés, Ferrer está muy sólido. Sí, ataca muy bien, le corre, para mí le corre bastante más la pelota cuando él ataca de revés. La pega muy planita, se monta muy bien encima de la pelota. Y siempre, siempre, siempre va, o intenta buscarla. Él va hacia la pelota, no espera que le llegue. Y eso, a cortas. Ahí se le fue, ese ataque a Rafa. Bueno, pues los dos tenistas tienen ahora la misma estadística en puntos de rotura, convertidos y conseguidos. Uno de tres. Pide continuidad Tony Nadal a su sobrino. Porque todavía dispone de esa nueva oportunidad de break. Esto es lo que le hace falta a David. Que, bueno, pues seguramente debido a la estatura en esos puntitos de saque gratis, se podría conseguir alguno más. Ahí la dejada de David, la interpreta perfectamente Rafa, llega sin problemas y consigue otro break. Tres roturas consecutivas, dos para Rafa, una para Ferrer. Ahí vemos a Sebastián Nadal, contento porque su hijo acaba de firmar ese 3-2. Sí, 3-2 es importante para Rafa. En el que, bueno, se están concediendo algún error no forzado más de normal entre los dos. Pero donde tampoco no hay ningún claro dominador. Rafa tampoco se está sintiendo muy a gusto, yo creo, en el día de hoy. Pero bueno, está tirando de cabeza, de veteranía también. Y de saber estar en este tipo de situaciones, de finales, que ha jugado tantas y tantas. Y David que está jugando bien, muy bien. Lo que pasa es que con su saque está intentando, no con el saque, sino después. Está intentando, como tiene que ser muy agresivo para que Rafa no le tome la iniciativa. Pero está cometiendo algún error no forzado más de lo habitual en él. Y bueno, pues eso le está pasando un poco factura a la hora de sacar. Veamos el poderío de Nadal a la hora de alcanzar esa bola cerca de la red. Celebrando esa segunda rotura del partido que otra vez le pone de cara a esta primera manga. Hemos hablado de un torneo que llega a su edición número 105 a punto de acabar hoy.